Saludos a todos, estamos aquí de vuelta en Art Survival Evolved y aquí estamos con nuestra patrulla, no puedo llamarle ejército porque todavía le falta bastante, tampoco es una patrulla realmente, es una escuadra, bueno un mini ejército de dilophosaurios, mi trike o teseratops y le voy a bajar el volumen a esto porque no me voy a dejar huir y venía también con un escolta, con un scout perdón, con un scout de la tribu, un nuevo recluta que quien sabe que diablos se hizo ah bueno me dice que en 15 minutos o 20 minutos ya se va, aquí está, híjole si se va, pues bueno yo me puedo llevar el, el, este mono pero yo no voy a bajar oh oh va corriendo there is a guy, there is a guy, there is a guy running to the house y acabo de nivelar le dije que había un tipo corriendo hacia la casa y aquí le meteré, aquí le meteré al peso o a la, esta, al peso o al, al damage y luego vemos eso todo a nivelar voy a tener que romper la pinche piedra de mierda porque se están quedando atorbrados me cago en la puta madre con la maldita piedra de mierda ahorita no la necesitamos, ahorita queremos llegar a donde están ay mierda no el donde, eh, a donde están las a donde está la montaña para poder obtener un montón de metal híjole será que podamos, es que se nos va a hacer un pedo el poder cruzar, bueno no sé si deberíamos batallar o mejor no nos arriesgamos contra el espinosaurio de mierda podríamos sacar bastante metal de estas rocas pero realmente queremos se nos va a romper bastante, no vamos a tener tanto metal realmente como pensamos de hecho aquí está, otro metal, metal ay, se puta mierda, que asco que asco, güey que asco, no sé que mierda pasó a lo mejor y ya los malditos van a parchar de nuevo y eso es castrante, eso es una mierda, de veras, castrante cada rato, todos los, casi todos los malditos días es un puto parche de mierda bueno, no todos los putos días pero si cada tantos días que ya castran la verga, veras en fin, bueno pues, nos vemos en el siguiente video a ver si no, así, a ver si no nos matan ese pinche espinosaurio u otros dinosaurios aunque tenemos en nuestro ejército el que nos va a defender pero no creo que sin nuestra ayuda puedan hacer tanto ya que al menos yo tengo doscientos y tantos de daño en este nuevo personaje por cierto que no les he mencionado que es que estamos en un nuevo servidor, servidor 4 porque bueno, no sé si debí mencionarlo pero son una mierda los del servidor 3 por cierto por eso nos cambiamos y la verdad estamos muy bien en este nuevo servidor bueno, nos vemos a ver si ya logro reconectarlo